¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Si eres casada amarillo y todo, si eres casada amarillo. Si eres casada amarillo y todo, si eres casada amarillo y todo, si eres casada amarillo. ¡Gracias! 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 y te yю me siento con ella ¡Vamos, vamos, vamos! Cuando se quiere no soy una en casa Ay, cuñadín, yo leo leo Mogadín y me siento con ella ¡Ya me voy! Cuando se quiere no soy una en casa Ay, cuñadín, yo leo 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 ¡Acá largaso me estás! Ay, cuñadín, yo leo eres ¡Y tú me siento con ella y TE yю! Acá larga a doveces Ay, cuñadín, yo leo 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 ¡Bravo!